Hoy termina la campaña y lo que sí que queremos decir a los ciudadanos es que transcurridas estas semanas de campaña queda evidente que el Partido Popular es la última, la única alternativa real para el cambio en España, para un cambio que signifique la creación de empleo, que signifique la recuperación económica y que signifique por tanto el mantenimiento del estado de bienestar.